18, 16 En la fina Refrescando la misma rutina Seguro como el sol que sale siempre Amaneces tú En todos los lugares y en todos los eventos Amaneces tú Todo es cuestión de tiempo y tú lo sabes porque Amaneces tú Fuerte y sin medida como un beso siempre Amaneces tú Me gusta saber que por mí estás desesperado Me encanta ver como lo disimulas Me gusta ver como te haces ser duro Y saber que cuando me acerco te pongo en apuro Lo mismo me pasa y no sé lo que me pasa Pero sé que es rico y bueno y no quiero que se me pase Como lindas frases Yo quiero seguir en trance Solo dame un chance Todo es cuestión de tiempo y saber que vas en contra de todas las banderas Me pone en balance Pa, espero un poquitico nada más Un poquito más Igual mis perro monas van a explotar Y contigo quiero volar Soñar, marcar la diferencia de los días Sin almanajes ni guías Quemaremos juntos Trámonos seguro como el sol que sale siempre Amaneces tú En todos los lugares y en todos los eventos Amaneces tú Todo es cuestión de tiempo y tú lo sabes porque Amaneces tú Fuerte y sin medida como un beso siempre Amaneces tú Me gusta ver cómo te luces para mí Y haces papelazos solo por mí Tatamudeas y hablas boberías por mí Ladrón de flores, jardines para mí Tienes la policía tras de ti Toda una comedia lo haces por mí Eres el último de los románticos No, yo no sé si eres real Si eres el ideal No lo sé Solo sé que tu mirada es limpia Si eres algo en extinción No lo sé Solo sé que el sentimiento que despiertas en mí es real Como el sol que sale y quema Lo nuestro es realidad Es un sueño Con música y colores, papi Del que no quiero despertar Seguro como el sol que sale siempre Amaneces tú En todos los lugares y en todos los eventos Amaneces tú Todo es cuestión del tiempo y tú lo sabes Porque Amaneces tú Fuerte y sin medida como un beso siempre Amaneces tú 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 Amaneces tú